Arcángel y Nicky Jan se confiesan. Muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano, llega un momento en la que por causa de nuestras malas decisiones llegamos a alejarnos de Dios, buscando los deseos y las cosas materiales que hay en esta tierra, pero después nos damos cuenta que todas estas cosas no llenan el corazón si no solo Dios puede llenar nuestra vida y nuestro corazón, como decía el rey Salomón, todo es vanidad. En una entrevista realizada por Nicky Jan junto con Arcángel en un programa, los exponentes del género urbano manifestaron la vida de lujos que tienen y como ambos experimentan un vacío de Dios por la vida que llevan. El regetonero Arcángel dijo que en su juventud no vivió una vida de pobreza, y aseguró era más feliz que ahora cuando es millonario. Yo era más feliz cuando no tenía este consumismo encima. Yo comía, dormía, yo reía más de lo que hago ahora, porque todas necesidades que tenía están cubiertas, dijo Arcángel explicó que veía programas de raperos que llevaban una vida de consumo y quiso igualar esa vida. Asimismo, dijo que ha tratado de dejar la vida consumista que lleva, si yo no nece no me lo compro, dijo el intérprete. Yo he llegado a tener un carro tres años en una marquesina y nadie lo prende, y a gastar dinero porque se gastó tal goma, ¿por qué no lo mueves? Nicky Jan confesó que ha comprado cosas que parecían impresionantes en su vida ya no lo satisfacen y siente el vacío de nuevo. Agregó, que ambos están tratando de llenarse por medio de la adquisición de lujos. Arcángel le respondió que eso se define como vacío existencia y aseguró que es un sentimiento muy fuerte que solo Dios puede llenar. Si te gustó este vídeo, te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita, nos ayudarás mucho para seguir haciendo más contenido con gozo y alegría, bendiciones. Yo quería tener un garaje lleno de carros, porque yo me crié viendo en TV Crips y estos raperos papi tenían 15 carros, todos del mismo color, para allá iba el cambio, pero llena Dios. Gracias. Gracias.